Estamos preparándonos para el selectivo de Mérida, que va a ser del 3 al 9 de noviembre. Súper bien, manteniendo los tiempos que es lo importante ahorita. Prácticamente ya es mero requisito para lo de Río de Janeiro. Van a ser cuatro filtros, de los cuales, bueno, dos ya pasamos. Voy nada más a 150 combinados, 50 libres, 50 dorso y 50 pecho. Sí, muy contenta, satisfecha, un poquito rara, pensando en que también el entrenador iba a obtener el premio por los resultados que obtuve. Pero la verdad, muchísimas gracias por este respaldo. Seguiremos trabajando. Eso no nos detiene.